Mi nombre es Daniel Millacari, tengo 29 años y vivo en Chile Chico, nacido y creado acá. Bueno, yo me dedico a la escalada, escalada en roca, escalada deportiva generalmente. El lugar donde vivo está lleno de roca por todos lados, está lleno, lleno de roca. El paraíso es la escalada acá, Chile Chico. Yo trabajo en el parque allá arriba y no sé, me llega la hora de bajar y a veces no me dan ganas de bajar. O si es que tengo que bajar, sé que voy a escalar. Así que lo paso todo el día, o en el cerro, o en el parque, o cerca del lago. Creo que llego a la casa solo a dormir o a almorzar. La naturaleza es mi hogar. Desde ya empezar a cuidarlo. Porque si no, las otras generaciones que vienen no van a disfrutar de lo que nosotros disfrutamos. Hay poca gente acá que conoce el parque Patagones, el lago Genimeni. Y me gustaría así que si alguien es de acá que conozca su lugar donde vive. Lo que le digo a mis amigos, un día sin escalar y un día perdido. Como que me siento realizado. Esa es la verdad. La naturaleza es mi hogar. La naturaleza es mi hogar. Gracias por ver el video.